Agradecimientos al doctor Evaristo titular de la CEDARPA y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez por el apoyo brindado en el programa de extensionismo y acompañamiento técnico y transición hacia la agroecología. En la parcela de la productora Doña Tere, de aquí de Madero, estamos viendo sus plantas, sus mazorcas y quisiéramos que nos platicaras respecto a qué diferencias ha visto de su siembra tradicional, la convencional, la que ella siempre ha venido practicando, a la diferencia de ahorita que ha llevado los talleres y que ha puesto todo lo orgánico que hemos elaborado. Bueno, quisiera que nos platicara Doña Tere, ¿qué diferencias ha notado respecto al cultivo del año pasado, el ciclo pasado a este? Pues, la verdad, pues sí, hemos aprendido bien y sí, la verdad, se ha salido bien la milpa porque la verdad siempre era pura mazorquita, puras chiquititas. No podíamos sacar mazorcas así como está ahorita. ¿Qué aplica normalmente el año pasado o el ciclo pasado? ¿Qué era lo que aplicaba? Pues nada más el urea, pura urea y ya. Nada más se le compraba para la hormiga y pues ya, eso nada más y ya, el fertilizante. Y ahorita pues no, pues ya ve que se le... Yo vine a enterrarle el DAP, así como la ceniza, como ustedes nos dijeron y yo lo fui enterrando, mata por mata y pues la verdad, pues sí. ¿Qué aplicó para fertilizar? Pues el microorganismo de montaña con el enraizador y el biol. ¿Cuántas fertilizaciones hizo? Pues le hice una vez porque no me alcanzó bastante, pero sí, a pesar de que le... A ustedes le dijeron que eran tres, pero nomás le eché una y pues la verdad, sí, sí dio resultado porque ya ve que como esta mata que está, pues son dos mazorcas. ¿Normalmente de qué tamaño eran las mazorcas? No, las mazorcas eran chiquitas y estas pues son grandes y pues sí vamos a tener buena cosecha. ¿Ha visto un cambio significativo? Sí, claro que sí, ahora sí que nos motiva a seguir. ¿Para el control de plagas, qué puso? ¿Qué hizo? Nada. ¿No llevó un control de plagas? No. ¿Tuvo presencia? No. No. Ok. Sí, estuvo bien. Ok. Sí. Y aquí daba la mazorquita, bien chiquitita, bien chiquita. Period. Ya. Ya. Mira. Gracias.